Ocho historias, ocho mujeres, ocho profesiones diferentes y la verdad que todas coinciden en el empoderamiento a lo largo de estos años que fue ganando espacio la mujer y por lo que todavía tenemos que hacer mucho, pero que sin duda hemos ido construyendo juntas el camino de tener una ciudad y una provincia con mayor equidad y con mayor igualdad. Y hoy son personas representativas, son personas que pueden con sus esfuerzos haber logrado conformar una familia, ejercer una profesión, ser empresaria, estar en la práctica de salud, una artesana, mucho realmente y lo emocionante de esa mujer que vino de otro país y encontró en nuestro país el refugio que necesitaba. La verdad es que nos han dejado enseñanzas importantísimas, como yo decía nos han contado su vida y su camino para llegar hasta donde ellas están y la verdad es que nos inyectaron muchísimo ánimo para seguir trabajando, no solo por ellas sino por todas las mujeres de nuestra provincia. Que en cualquier etapa de la vida uno se puede formar, se puede realizar y que nuestros sueños no se pueden truncar y que las decisiones son personales, son de la mujer. Las decisiones, la fortaleza, el hijo o una familia no puede permitir que nosotros no podamos lograr aquellos sueños en cualquier año de nuestra vida. Realizarnos, ser madres, ser profesionales, trabajar en el ámbito que uno quiera desarrollarse. Cuando por ahí sentimos ese cansancio, fortalecernos en esta que yo decía, de la familia, de los amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros equipos de trabajo, que son los que nos empujan y buscar siempre algo en la vida, por qué caminar. Nuestros niños, nuestros adolescentes, recuperen estos valores, los practiquen y que tengamos entre todos una provincia más equitativa, una provincia más tolerante y con mucho respeto. Somos periodismo con historia.